Bueno, y ahora llega la entrevista de esta noche con Matías de Sonar Producciones de Seminario. Te lo cuento. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Fede, hola a toda la radio audiencia. Muy bien, acá, una noche muy fría en la Patagonia. Se está por cada luna nevadita, así que muy fresca, pero bien, con ganas de charlar un poco con vos. Bueno, me alegro Mati, porque nosotros también tenemos muchas ganas de hablar con vos y disfrutar de esta noche, de algunos conceptos. Y bueno, para ir introduciéndote, introduciéndole a charla y las historias, comenzar un poco cómo se ocurrió esta idea de hacer los seminarios. Te lo cuento en primer lugar, ¿no? Estos seminarios que yo también participé y que estuvieron bárbaros, ¿no? Contame un poco cómo surge esta idea de los seminarios. Bueno, mirá, esto arranca en el mes de mayo, en plena pandemia, obviamente. Yo hace ya varios años que trabajo con Luis Robinson, monetista de Papo, de la Mississippi. Y bueno, con Luis nos vimos en la necesidad de empezar a hacer cosas vía virtuales, porque nosotros estamos muy acostumbrados a salir a tocar, obviamente, vivimos de eso. Entonces, bueno, había que encontrarle una vuelta a toda esta situación. Y bueno, surgió la idea de hacer esto, de contar un poco cómo fue que se grabaron ciertos discos, para nosotros muy importantes, para la música y la cultura argentina, ¿no es cierto? Entonces, el primer seminario fue de él, justamente, donde él pudo contar cómo grabó Tarea Fina con Los Redondos, los discos con la Mississippi, Ni hablar con Papo. Y bueno, a partir de ahí no nos detuvimos. Y bueno, pasaron estos 15 seminarios, de los cuales vos fiché parte de varios de esos, ¿no es cierto? Sí, yo me entusiasmé porque, bueno, iba viendo que cada vez más vos me mostraste primero los frasher de los seminarios, y me entusiasmé por ver la calidad de los artistas, ¿no? De los músicos, y eso me entusiasmó mucho. Es decir, viéndolo, que estaba Luis Robinson, después, bueno, viendo que fueron ampliándose siempre los músicos que había, y bueno, hasta llegar al último, que fue con el de Los Redondos, así que... Sí, con Baltasar. Con Baltasar. Y la verdad que fueron apareciendo los nombres de... Mirá, te soy sincero, la verdad, de entrada no teníamos pensado hacer, primero, tantos seminarios, y segundo, con todos estos monstruos de la música, ¿no? Bueno, fue apareciendo, lo hicimos con Rino Raffanelli, el cual también es un colega, es un gran bajista, y bueno, y él había elegido Instituciones, un disco trascendental en la música argentina, estoy hablando de Sui Géneri. Después, yo no me acuerdo bien el orden, vos me podrás corregir, quizás, pero después siguió Bob Serafine, guitarrista de Riff, también, que estuvo hablando justamente sobre los discos de Riff, el Bolsa González, baterista de Papo, pero además, el Bolsa fue el drum doctor, que se llama, que es como el doctor de las baterías, de fuerza natural, discaso de Cerati, y además estuvo también ahí un poco, bueno, él grabó el último disco de Papo, Buscando un Amor, después lo hicimos con Alambre González, el hermano justamente del Bolsa, también un guitarrista de la hostia, que creo, si no me equivoco, que vos tuviste la posibilidad de hacerle una nota también en tu radio. Sí, 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 tuvimos la oportunidad de hacerle una nota, sí. Sí, y después, bueno, y a partir de ahí, cuando ya hicimos el primer mes, dijimos, bueno, esto lo tenemos que continuar, empezamos a contactar a otros amigos, a Willy Quiroga, bajista de Box Day, a Javier Malosetti, a Gaspar Venegas, guitarrista de Livio Solari, fue el primero, la verdad que ya se me fueron un par, pero digo, bueno, estuvo muy interesante, más allá de que aparecieron un montón de monstruos, estuvo muy interesante el seminario en sí, esto de que la gente pueda escuchar de primera mano cómo fue que grabaron estos discos, qué equipamiento usaban, anécdotas que vos has escuchado, cosas muy divertidas que han pasado en los procesos de grabación, de composición de los discos, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el detrás de escena, que uno a veces, al ser fan de esta música, le encanta escuchar, ¿viste? Así que, la verdad que salió muy lindo, tuvimos la posibilidad de tener gente de casi las 24 provincias, hubieron dos o tres provincias argentinas nada más que no hemos tenido inscriptos, pero después de la mayoría de la Argentina participó gente, y después de otros países, ¿no? Tuvimos gente de España, de Estados Unidos, de Chile, Perú, de Bolivia, de Uruguay, la verdad que estuvo en esa parte muy movilizante, era un trabajo bastante complicado porque era semana a semana estar haciendo la publicidad, transmitiendo los fines de semana, yo laburo de lunes a viernes, doy clases, vos lo sabés, entonces era como los sábados y los domingos, dedicarle lleno todo el día a eso, pero yo soy muy contento, primero porque me permitió conocer gente maravillosa como vos, Fede, y esto no lo digo para tirarte flores ni porque estamos al aire, sino que lo hemos hablado por privado, porque me permitió eso, de reencontrarme con gente que hacía tiempo que no vivía, y conocer otro montón de gente nueva que ama este maravilloso género tan a veces mal nombrado rock argentino, y bueno, la verdad que salieron cosas muy lindas. Y no sé si fue con la intención o tal vez fue un poco menos pensado, pero apostaron y se notó mucho, por lo menos yo lo noté mucho, el tema de los artistas históricos, de apostar en la historia del rock, apostar en la historia de la música, más allá de que los artistas actuales hayan pasado también por el seminario, hubo muchos artistas que formaron parte de esta historia impresionante que tiene la República Argentina en cuanto a nivel nacional de rock, de la música, y eso se notó mucho con artistas como Willy Quiroga, por ejemplo, que estuvo ahí en el seminario, y bueno, aportando a ustedes y ellos también a la historia del rock nacional nuevamente, que creo que es eso que, a mi entender, falta conocer a muchos jóvenes de la actualidad, ¿no? Sí, sí, es así, tal cual como lo que decís. Nosotros empezamos primero con los músicos que tenemos más relación, y después se fue apuntando a esto, a decir, sobre todo lo que tiene que ver con la fundación del rock argentino, eso era lo que nosotros queríamos demostrar, o sea, que la gente sepa cómo Abel Pinto grabó el último disco, la verdad que para mí es un poco trascendental eso, ¿viste? O sea, no es tan importante, pero no por menospreciar el trabajo de Abel Pinto o de cualquier otro artista, sino que lo que nosotros tratábamos de remarcar es que en esa época, porque estamos hablando de lo que fue la década del 60, del 70, de los 80, la Argentina y el mundo en sí, pero vivía otra situación totalmente distinta a la de ahora. Los equipos eran muy difíciles de conseguir acá en la Argentina, y hablo de amplificadores, de pedales, de guitarras. Entonces, todas esas cosas hicieron de que los tipos hicieron obras de arte, porque realmente los discos son espectaculares. Esto que decís de Willy Quiroga, el disco La Biblia, es una obra espectacular, es como Arto de Spinetas, como Octubre de los Redondos, son discos impresionantes, que da para escucharlo de punta a punta, y una de las cosas que nos permitió fue que ellos cuenten cómo se la rebuscaron para poder hacer eso. Claro, eso es lo interesante que tiene. Claro, porque hoy en día tenemos mucho más fácil acceso a que uno tenga una placa de sonido, de que puedas conseguirte un amplificador que suene bien, y hablar de comprar instrumentos de buena calidad y de forma más accesible. Entonces, en esos momentos, ellos se repartían los equipos que llegaban a la Argentina, que eran contados con una mano, y además, no sé, yo me acuerdo una vez una anécdota de Claudio Gavis, que no hicimos seminario con él, pero que actualmente, bueno, guitarrista de Manal, ¿no es cierto?, vive en España, y hace algunos años atrás tuve la posibilidad de tocar con él, y él contaba cómo fue que consiguió la primer guitarra, una Epiphone, que se la había prestado People L'Hernois, que es el que compuso ayer nomás, un tema clásico también del rock nacional, y él había cobrado unas regalías por eso, entonces se compró una guitarra y esa guitarra se la prestó Claudio Gavis, y con eso formaron Manal, que Manal es el primer grupo de rock en castellano en la Argentina, o sea, estás hablando del comienzo absoluto, y vos mirá, el tipo para poder tocar la guitarra y armar un trío de lo que fue Avellaneda Blus, Una Casa con Diez Pino, Jugo de Tomate Frío, digo, todos esos clásicos, Los Locos fue a través de toda una historia que consiguieron su primera guitarra, ¿viste?, entonces, para mí es maravilloso que la gente se entere un poco de eso y cómo fueron armando con herramientas muy básicas obras de arte, porque así lo considero. Claro, y aparte, cuando me dijo, yo le pregunté a Rino Raffanelli sobre la difusión en esos años, y había muy poca difusión, ¿no? Totalmente, totalmente, esto, Fede, que haces vos, que es maravilloso, loco, que haya un programa, primero de Las Varillas, yo viví muchos años en Córdoba, vos lo sabés, y sé que Las Varillas es un pueblo del interior de Córdoba, digo, que haya una radio que se dedique a pasar rock, ¿entendés?, que se dedique a reivindicar el laburo que hicieron esos tipos, es maravilloso, pero hace 30 años atrás, no existía nada de eso, existía, lo sumo, una revista de rock, ¿entendés?, que podía ser pelo, o algo de eso, digo, y después, existían dos o tres programas de radio, nada más, ahora tenemos la posibilidad de que la Argentina está llena de emisores de radio, por todos los pueblos de todas las provincias argentinas, y eso es maravilloso, y es muy importante que pase, porque nosotros los músicos dependemos mucho de la gente que maneja los medios de comunicación, y todos los medios de comunicación, no hablo de los grandes medios de comunicación, sino hablo de los pequeños, que también, que esas radios, los canales de aire también, que tiene cada una de las ciudades en el interior, eso es sumamente importante, para la difusión del trabajo del artista, así que, yo siempre digo que es un ida y vuelta, ¿no?, entre el artista y los medios de comunicación. Bueno, y justamente hablando de los artistas, siguiendo con el tema de los artistas, bueno, yo te quería preguntar, si les fue fácil llegar a los artistas, o también hubo un trabajo en conjunto también, para un poco hablar con los artistas, para convencerlos de que estuvieran en el seminario, cómo han vivido ese proceso también, ¿no?, porque es todo un proceso, contactar a los artistas, ponerse en campaña, de como uno, como quien dice, de estar en contacto con ellos, y de poder llevarlos al seminario, para que cuenten eso, ¿no?, justamente en su historia. en realidad, esto es un trabajo en equipo, que yo siempre digo, ¿no?, esto es una coproducción, entre Luis Robinson, que es Kumiko Producciones, y yo, que soy Sonar Producciones, y Luis era un poco, fue el encargado, de contactar a cada uno de los músicos, a Luis lo conocen todos, es el ambiente de la música, entonces, en la mayoría, fue muy fácil conseguir el teléfono, personal del artista, o del manager, o del representante, y Luis era el que se comunicaba, con ellos, y les explicaba un poco, cuál era la idea de esto, qué era lo que estaba pasando, porque en realidad, nosotros no es que, en mayo lo planeamos, y cerramos todos los artistas, y se hizo hasta, hasta el fin de semana, hace 15 días atrás, sino que, lo que fuimos haciendo es, durante la marcha, medio como que, mientras transmitíamos un seminario, íbamos arreglando, para de acá 15 días, ver quién iba a estar, ¿viste? Entonces, eso, es un laburo, que hacemos en conjunto, Luis se encarga, de conseguir a los músicos, y una vez de que, tenemos el teléfono, y el músico ya accedió, a esto, soy yo el que, me empiezo a comunicar, al teléfono personal, del artista, para explicarle, cuál es la dinámica de eso, se hacen pruebas de sonido, justamente, para que las transmisiones, no fallen después, el tema de la iluminación, ¿viste? Tratábamos de, de ir controlando, todas esas cosas, para que los seminarios, justamente, tengan la calidad, artística, sonora, que nosotros queríamos que tengan. Bueno, ahora me voy a referir, a un tema, ¿no? Que, yo lo vi, particularmente, yo lo vi, porque vos trataste conmigo, en muchas oportunidades, durante los seminarios, y, a vos te noté, y yo te noto, una persona muy, digamos, que estás en todos los detalles, que te gusta que todo salga, lo más prolijo posible, sos así siempre, en tu trabajo, digamos, que sos prolijo, ¿no? Se te nota prolijo, se te nota que estás siempre, al instante, de todo, y al tanto de todo, ¿no? Que, a veces, también es importante eso, de tener como esa virtud, de decir, quiero que hoy salga todo prolijo, o lo, o lo que se pueda, lo más prolijo que se pueda, eh, y bueno, y yo te noto así, como muy prolijo, muy ordenado, no sé si me, si vos, vos notás eso, en vos, que también los ha podido aplicar a los seminarios. Sí, sí, Fede, hay algo de eso, agradezco de todas formas sus palabras, eh, pero sí, yo soy un poco quistilloso con esa parte, eh, a veces es una virtud y a veces es un defecto, porque, eh, eso de, de llevarlo, en ciertas, entre comillas, a la perfección, se juega un poco en contra, dice, porque a mí me pasaba, por ejemplo, de que llegaba los viernes y los viernes a la noche y el sábado a la noche prácticamente que no descansaba porque me escribía gente a la madrugada, entonces me interesaba a ver la data. ¿Eso te pasaba? ¿Te escribía gente a la madrugada? Sí, sí, totalmente, no tenga ninguna duda porque nosotros hacíamos obviamente publicidad paga en las redes sociales, entonces, muchas veces la publicidad, el fuerte de la publicidad, de la publicidad la hacíamos 24, 48 horas antes del seminario, más allá que nosotros lo veníamos publicando desde hace varios días. entonces, una vez que salía la publicidad, era el teléfono a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, alguno que estaba trasnochado y que pasó por Facebook y que vio eso, agarrar y mandaba mensaje, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, uno, obviamente trato de desconectarme a veces del teléfono, todo eso, pero bueno, eso también es aprovechar los momentos de laburo y en toda esta crisis también y esta dificultad que nos está tocando vivir a todos, era, bueno, es no desperdiciar y después, sí, siempre fui, como, traté de hacerlo muy profesional, pero porque me apasiona, no, no es una cuestión de que me interesa que después reconozcan que yo soy un tipo detallista o esto, lo otro, sino porque a mí siempre me pasó como músico de tratar de ser lo mejor que puedo cada uno de los días. Yo ya sé que no soy el mejor, ¿entendés? Y eso lo tengo claro y ni me interesa en lo más mínimo ser el mejor, pero es lo mejor que yo puedo ser cada uno de los días. Entonces, en los seminarios o a mí me pasa con la escuela de música o con el resto de las bandas que laburo porque yo en Sonar Producciones no solamente se hizo en los seminarios, sino que yo en paralelo laburo con siete bandas a los cuales les programo shows, conciertos, entrevistas, giras y cosas de esas. Entonces, todo eso lo voy haciendo en paralelo entre mi escuela de música, la productora, lo que fueron los quince fines de semana seguidos de los seminarios, pero es parte de mi personalidad porque lo disfruto un montón. Realmente, yo amo muchísimo esto y siempre estoy muy agradecido de haber podido conocer gente tan importante y no me refiero solo a los artistas porque de verdad que con vos tengo una prensa y por eso también te hablé y te dije, loco, cuando quieras hacemos la nota porque me parece que son personas importantes para el funcionamiento de la cultura argentina, ¿entendés? no es para el funcionamiento de mi productora o de la música que pases en tu radio, sino de que los medios de comunicación, lo repito, los artistas, los productores, los managers, la gente que hace diseño, la gente, ni hablar, que se especializa en sonido, todos ellos son parte fundamental, ¿entendés? tanto como el artista para que la cultura siga día a día mejorando y avanzando en el tiempo, ¿entendés? o sea, los Beatles, 40 años después de los Beatles, se sigue hablando de los Beatles, que fue una banda que duró 7 años, no fue una banda que duró como los Rolling Stones que llevan 40 años tocando, ¿entendés? o sea, es una banda que duró 7 años y 40 años después de la disolución se sigue hablando de los Beatles como si fuese una banda super contemporánea y actual, ¿viste? es espectacular eso. tiene que ver no solamente por los cuatro de Liverpool, ¿entendés? sino que además tiene que ver por toda la gente que ha estado alrededor de ellos, las industrias, las empresas y todo eso que han hecho de que 40 años después sigamos hablando de ellos. yo creo que tiene que ver con eso, más allá, obviamente, de su calidad musical, eso ni se discute, ¿entendés? pero, digo, hay mucha gente que labura en relación a todo esto, no es solamente el artista que sale en la foto o que aparece en el flyer o que es capa de, ¿viste? sino que hay mucha gente atrás de eso y bueno, yo soy de los que trato de reivindicar esos laburos, ¿entendés? por eso también mi trato es tan bueno con un montón de gente porque no hablo solamente con el artista sino hablo con el manager del artista, con la gente de prensa del artista, con la gente, ¿viste? que maneja un montón de cosas atrás del tipo y bueno, y ahí es donde creo que uno tiene que ser muy profesional con su laburo. Mati, ¿cuál fue el seminario que, digamos, vos me vas a decir todos los seminarios que para vos fueron importantes todos y eso es obvio porque uno cuando está ahí en la producción en todo lo que tiene que ver con la organización y lo ejecuta uno, lo puede hacer uno, va a decir son importantes todos, pero ¿cuál fue para vos el que tiene un gustito diferente que decís este es como que es distinto o como que marca un poco la tendencia, ¿no? Mirá, a nivel anecdótico si tengo que elegir uno fue el de Gaspar Venegas y la carta del Indio Solar y de las manos de Siliti pero porque me pasó algo con ese seminario yo fui a ver varias veces al Indio de hecho la primera vez que lo fui a ver lo fui a ver a Jesús María cuando presentaron Porco Red justamente que era de ese disco que se estaba hablando entonces a mí me parecía bastante loco porque yo lo fui a ver al tipo esto si no me equivoco fue en el año 2009 o sea hace 11 años atrás estamos hablando y ya me fui con un montón de amigos había Jesús María ahí en el predio de Domain y de Folclores y para mí era flashero porque en Jesús María vivían en ese momento si no me equivoco 40.000 habitantes y habían 60.000 personas que habían asistido al show entonces la calle de Jesús María era un mundo de gente y estábamos todos por la misma causa entonces eso era maravilloso y yo me acuerdo de verlo a Gaspar tocando ahí porque yo ya lo tenía el chabón de las manos de Filipi de hecho había podido laburar con Gaspar hace muchos años atrás en un show en Córdoba ahí en Casa Babilon en el Abasto y lo que más me me movió de ese seminario fue de que la gente que vos creo que estuviste presente también que había gente de Jujuy gente de Ushuaia gente de diferentes lados de la Argentina y estaban escabeando se hicieron la previa viste toda la historia como si fuese el recital en vivo y era una transmisión por Zoom y yo no lo podía creer y al final de los seminarios cuando prendemos las cámaras y empezás a ver todas las carimpedas viste toda la historia para mí fue que pase eso claro eso es lo que te quería decir también fueron gente que era como un pobo eso como si tuviéramos en el pobo ahí alentando a la banda digamos igualmente los grupos yo lo notaba ya viste que marcaban en diferencia algunos seminarios por ejemplo el de Gaspar Vanega cuando ya había gente que integró los redondos de ricota o gente que integró los fundamentalistas o todo el ambiente del ricotero bueno ya se veía que había ese como ese pobo como ese ritual ¿no? si si totalmente porque aparte lo que ha pasado con el indio ni hablar de los redondos ¿no? pero convengamos que los redondos se separaron hace 20 años ¿entendés? estamos hablando de que pasó muchísimo tiempo ¿no? no es que bueno los redondos se separaron hace 3 años entonces está todo muy latente ahora hace como 20 años entonces pero lo que fue pasando después con el indio porque no es así con Sky por ejemplo yo a Sky el guitarrista de los redondos ¿no? digo lo fui a ver muchas veces y siempre lo fui a ver en shows de no sé 300 personas 500 personas 1000 ¿entendés? pero el indio yo lo fui a ver en Córdoba después hace un par de años lo fui a ver a Mendoza y y éramos no sé 300.000 personas 200.000 ¿viste? más todos los que andan en la calle más los que no entran y yo el último show del indio yo me fui de mi casa pensando que volvía 48 horas después porque yo vivía en San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén y me iba a Mendoza y tardé una semana en volver a mi casa ¿entendés? y el show duró dos horas ¿viste? o sea desde que salí de mi casa hasta que volví yo tardé una semana y el show duró dos horas entonces lo que pasa alrededor de todo eso que es esto de la misa ricotera ¿no? el ritual todo eso es maravilloso loco después hubieron cosas que a mí me parece que están muy mal que estuvieron mal organizadas en diferentes shows y cosas de esas pero bueno fuera de eso lo que estamos hablando es de la calidad artística y la verdad que los fundamentalistas Elidio Salari es un poeta alucinante pero los fundamentalistas es un bandón de la red de la red contra hostia ¿viste? para no decir unas malas palabras digo es una onda que suena impresionante que Baltasar con con Gaspar tienen una dupla espectacular los dos como guitarristas la tienen a Débora Dixon en los coros que es una negra que se canta todo que fue fundadora de la Black & Blues también una de las bandas muy importantes de la Argentina entonces digo tienen tienen un equipo de gente muy afilado que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y bueno con el Capitán Solari ahí al mando de este barco ¿no? Sí a mí me me sorprendió también lo que contaban ¿no? que dice el Indio Solari dice esto y nosotros vamos ordenando la guitarra vamos ordenando todo y tenemos que estar a disposición también pero él va como explicando y nosotros vamos haciendo y nosotros también metemos cuando podemos la cuchara para decir bueno también nosotros efectuamos lo nuestro con Baltasar Gaspar dice con Baltasar nos llevamos bien y hay una una complicidad entre ellos que bueno ellos solamente pueden estar ahí atento y latente a lo que está pasando arriba del escenario se ve ¿no? Sí totalmente aparte vos imaginate que esos pibes o sea esos pibes con respeto lo digo no pero digo todos estos músicos Gaspar Baltasar Balthasar Balthasar Deborah Dixon todos tenían sus bandas sus proyectos de antes de ser los fundamentalistas pero los fundamentalistas salió como una banda que la primera vez que se subieron a tocar a un escenario ya tenían 100.000 personas adelante claro imagínate mucha gente después llevar 2000 viste que es como que es lo que pasa en el 99% de la banda restante que van de a poco llevando cada vez más gente su público los fieles los seguidores y eso y lo otro los tipos subieron la primera vez que subieron a un escenario ya tenían 100.000 personas adelante y eso es sumamente atípico y yo creo que para ellos que hemos tenido la suerte de charlarlo es sumamente loco no existe es como un jugador de fútbol que esté acostumbrado a jugar en el patio de su casa y de repente jugás en la primera no sé del Barcelona claro que no haya un dice que no es que pasó por inferiores que después lo pasaron en un club que después un día debutó no, no, no directamente saliste de tu casa y un día fuiste a jugar en el Camp Nou no sé o algo así y es impresionante loco que pasen esas cosas es totalmente atípico no existe en ninguna de las otras bandas no sé yo recuerdo mi primer show que fui a ver en mi vida yo tenía 9 años y fui a ver a Soda Stereo en el año 92 si no me equivoco fue y fue en las 9 de julio ahí en el obelisco en Buenos Aires sí y habían 150.000 personas ¿entendés? claro 150.000 personas en la calle yo imagínate yo tenía 9 años estaba como a 400 metros del escenario pero fui a ver a Soda Stereo ¿entendés? me lo recuerdo patente y a lo que voy es que no había esos poderes de convocatoria tan grande después lo empezaron a hacer a hacer muchos shows en estadios ni hablar los festivales como el cooking rock el kingman rock el pepsi music y todos esos que empezaron a hacer festivales multitudinarios pero ustedes son de una provincia donde se hizo la falda rock que se hacía en la década del 70 tienen festivales mucho menos convocantes que lo que pasa hoy en día hoy en día yo veo este año en particular no es así digo no pero digo el cooking rock moviliza miles cientos de miles de personas ¿entendés? es algo es muy es muy loco lo que pasa que pasa en otros países del mundo pero no tanto como acá ¿entendés? te lo puedo asegurar de que tengo amigos viviendo en Latinoamérica en Estados Unidos en Europa digo y lo que pasa en la Argentina esto del fanatismo de seguir a una banda no sé mi hermana es fanática de la renga mi hermana fue a ver a la renga no sé a cuántas provincias si vos me preguntás a cuántas provincias se fue de vacaciones me va a decir dos o tres a cuántas provincias cuántas provincias conoció yendo a ver un recital un montón ¿entendés? y eso es totalmente atípico loco en la cultura ¿entendés? en la cultura a nivel mundial que en la música pase eso ¿entendés? y ha pasado con Soasterio ha pasado con Los Redondos y ha pasado en menor ni hablar con la renga digo no y ha pasado en menor escala con otro montón de músicos papos sin ir más lejos ¿entendés? entonces digo el público argentino pero no solamente el público porque es el que compra la entrada sino el fanático loco lo sigue a todos lados se lo tatúa en la piel te compras la remera tenés el disco y el disco lo cuidás como oro si te robaron el auto no te calentás tanto perdiste el disco y te querés matar y eso y eso es increíble eso habla de lo fuerte que es nuestra música argentina y yo quiero hacer una acotación que estoy hablando mucho del blues y del rock argentino pero para mí es tan importante el folclore como el tango como la música clásica como la música ciudadana que son diferentes géneros el jazz que son sumamente importantes en la música argentina yo en mi época de córdoba estudié música clásica en la universidad nacional de córdoba y bueno y hay un montón de artistas Horacio Lavandera Marta Argerich digo Barenboi hay un montón de gente muy grosa dentro de otros palos musicales pero bueno hoy estamos hablando de rock and roll bueno y a vos te vienen fotos que sacaste fotos con chizo te vienen una foto con chizo de la renga contame esa sensación de tener un semejante músico semejante artista al lado mirá si tengo fotos con un montón la de chizo fue muy loco yo me estaba yendo para Chile estaba haciendo un viaje con mi familia para Chile y freno en una estación de servicio así en una ypf al costado de la ruta acá en la Patagonia y cuando estoy esperando que me llegue mi turno porque tenía un auto adelante frenan tres Harley Davidson al lado del auto viste que era imposible que no te llame la atención porque eran tres motoqueros con campera de cuero todo el casco todo con tres Harley Davidson entonces ya miraba las motos y todo y en un momento veo que uno de los locos se saca el casco es hechizo pero yo tenía la duda porque fue en la época que hechizo se cortó el pelo y lo tenía recortito entonces uno está acostumbrado a ver la foto de pelo largo digo es hechizo no es hechizo viste y dudaba porque encima entre la campera el pañuelo toda la historia entonces agarro y bueno yo justo me sale el auto de adelante mío y tengo que adelantar mi auto entonces le digo a mi suegra y cuando preguntarle si él es hechizo viste yo mientras manejaba el auto y entonces se baja mi suegra del auto y se acerca y le dice hola discúlpeme usted es hechizo y dice y él la mira y le dice dicen que me parezco a él entonces ahí me di cuenta que era hechizo entonces me le acerqué y le digo hechizo loco la verdad que no lo puedo creer y tenerte acá y le dice mira por favor te pido y si no levantemos la perdí me dice porque si no le empiezan a atosigar a fotos y se hace cuenta que estamos hablando de la moto viste de la Harley Davidson como que yo era un fanático de las motos bueno y me puse a charlar ahí un momento con él y en un momento le pedí una foto viste entonces le sacamos una foto y yo tenía a mi hijo que tenía no sé menos de un año tenía seis meses ocho meses y le digo pará lo voy a buscar a mi hijo al auto y dice tiene que sacar una foto con vos por favor entonces fui corrí el auto de ahí del surtidor lo bajé a Benicio del auto y lo subimos ahí y bueno y Benicio estaba sentado en la Harley de Chizo y está Chizo mi hijo y yo así que de ahí es que pasó esa anécdota que en realidad los locos venían en moto desde Buenos Aires se iban hasta Junín de los Andes que es ahí un pueblo cerca de San Martín de los Andes porque tocaba a los dos o tres días tocaba Inazulina que es una banda de metal gótico que tiene Carolina que es la mujer de Chizo y bueno y el baterista de esa banda es muy amigo mío que es el actual manager de Javier Martínez el Buda bueno nada y era fue baterista de ahí más de 10 años y bueno y ellos estaban yéndose desde Buenos Aires hasta Junín de los Andes que eran como a 1700 kilómetros en moto para ir al show de su señora que era la líder de Inazulina es una cosa muy loca la verdad que si me han pasado así anécdotas con diferentes grandes del rock nacional no sé una vez terminé acostado en el colchón donde murió Luca Proga a este punto en el taller mecánico de la casa de papo no sé tremendas anécdotas tremendas historias sí sí muy divertidas porque aparte yo más allá de ser músico o productor soy fan de todo esto o sea yo a todos los músicos que hice seminarios yo tuve la posibilidad de ir a verlos en otro momento en una época de mi vida cuando tenía 18 años desde los 18 hasta no sé los 30 años de edad más o menos yo me dediqué a ir a recitales de todo tipo y los fui a ver a todos así a todos desde Pineta Charlie León los fundadores del rock argentino de Memphis ni hablar todo Papo la Mississippi y después muchas bandas de afuera los Rolling Stones Eric Clapton The Wild Robert Plant de Led Zeppin o sea fui a ver un montón de bandas de afuera y bueno entonces hoy en día a veces poder laburar con alguno de estos tipos los cuales yo pertenecía al público que estábamos ahí abajo así lo puedo ¿entendés? como decías vos para mí es un verdadero placer bueno ahí habrá segunda vuelta segunda parte en estos seminarios te lo cuento mira hay 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 una hay una idea muy muy linda que es que primero porque todos estos seminarios están grabados los 15 seminarios que hicimos los tenemos todos grabados pero además en este momento lo que estamos haciendo es ofrecerlo a diferentes municipios de toda la Argentina para poder de hacer otra vez estos seminarios ya auspiciado por municipios porque ¿que antes no lo habían hecho? antes no lo habían hecho no, no, no nada antes los 15 seminarios que hicimos fue una coproducción individual de cada uno de nosotros y super independiente ¿viste? y bueno y a nivel costos y todo eso es mucho laburo mucha inversión de tiempo y muy poco rédito de dinero porque sabemos de que la situación está muy complicada en la Argentina sabemos de que hay mucha competencia en cuanto a stream cosas así entonces también mucha gente le parecía interesante lo que hacíamos pero no se conectaban sábado a la tarde a ver el seminario como lo hacías vos ¿entendés? o un domingo a la tarde entonces lo que estamos tratando de hacer de ahora es justamente a través de algunos municipios poder rehacer estos seminarios y aumentar porque tenemos otro montón de artistas en la lista que no salieron en esta primera tanda así que estamos ahí laburando en eso y con intención de que vuelvan porque quedó mucha gente muy enroscada así como vos hubieron también otros participantes que participaron en muchos seminarios y se hicieron como fans ¿viste? entonces son los que me escriben y me dicen che Maxi ¿cuándo otra vez loco otro seminario que esto que lo otro? así que estamos laburando en eso y ojalá pronto pueda tener noticias de hecho ya te lo anticipo que cuando tenga noticias te voy a llamar a la radio en vivo y vamos a comunicarlo a la gente vamos a dar la primicia en tu programa te prometo eso bueno muchas gracias Mati un último mensaje para toda la gente y ya para despedirte dale tranquilo bueno nada en realidad es primero que todo agradecerte Fede me parecía que vos también sos una persona muy profesional en tu laburo loco más allá que nos conocemos hace un par de meses digo siempre fue muy lindo poder laburar con vos agradezco a vos luego al operador de la radio a toda la gente que realmente hace esto posible que para nosotros es sumamente importante no es algo viste bueno en vano no 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 es sumamente importante y la verdad que mi deseo es que podamos volver a los escenarios pronto con todos los cuidados protocolos y y que haya que que tener en cuenta pero volver a a tocar porque hace muchas ganas además de que hace mucha falta hace muchas ganas viste estamos muy acostumbrados a esto y todos estos tipos de que los que pasaron por los seminarios son tipos que se dedican a vivir arriba de un colectivo o de tocar todos los fines de semana desde hace no sé 15, 20, 30, 40 años ¿entendés? entonces es la primera vez en la historia a mí me pasa que hace 18 años que me dedico profesionalmente a esto es la primera vez que en 6 meses 7 meses no salgo a tocar ni una vez ¿viste? y es es como una sensación antinatural porque uno ya está acostumbrado al bar a la noche a la prueba de sonido a la trasnochada y todas esas cosas y la verdad que lo que deseo con todo mi corazón es que podamos volver pronto a los escenarios y y que la gente pueda empezar a a a a volver a disfrutar de la música en vivo lo que ha pasado en la cuarentena estuvo buenísimo pasaron muchas cosas muy lindas en en cuanto a los streaming a eso de los seminarios pero otro montón de cosas que no hicimos nosotros digo ¿no? pero bueno no hay como la música en vivo ¿no? exacto es como estamos esperando todo eso ¿no? ¿cómo? estamos esperando todo eso que vuelva la música en vivo claro yo creo que que eso es algo importantísimo para el público para los artistas en la Argentina solamente entre personal de que trabaja en iluminación sonido toda la historia hay 500.000 puestos de empleo estás hablando de medio millón de personas que dependen de la música en vivo entonces realmente es es un golpe para mucha gente porque son 500.000 familias entonces estás hablando de 200 viste de 2 millones de habitantes de la Argentina que dependen su plato de comida del show en vivo entonces realmente es muy difícil y obviamente entiendo de que hay que cuidarse entiendo de que hay que respetar todas estas medidas que se están tomando pero bueno creo que también estamos en un momento donde ya no hay mucha espalda para seguir aguantando y por lo menos en mi opinión personal creo que que hay necesidad de la gente de volver a encontrarnos con distancia con cuidados y todas esas cosas pero de volver a escuchar una guía razonar en vivo es necesario dale Mati muchas gracias y bueno nosotros dos no estamos en contacto para ver qué pasa con estos seminarios y ya te agradezco todas las palabras hacia mí y bueno nos reencontramos en el camino de la música ¿sí? claro que sí Fede un fuerte abrazo a vos a toda la gente que está escuchando la radio en este momento gracias y loco te mando un fuerte abrazo y bueno estamos al habla muy pronto chau Mati un abrazo para vos chau chau Gracias.